Bueno chicos, al parecer encontré un chico me ha mandado otra versión de Super Mario Maker por Engine. Es la versión 3.3.0 en vez de la 4.0.0. Así que probemos. Creo que se buggeó o qué. Bueno, vale ya. Así que encontré algo como si que agregado como 13, 12 entornos, los quise decir. Lo que me refiero. Es como el entorno de montaña. Y se escucha el editor. Torque, las músicas del editor están de vuelta. Por fin. Y ahora los compas ya pueden agrandarse. Ahí está. Se escucha la música de montaña. Bueno, veamos la música de Super Mario Bros. 3. Es que se pone lenta el juego. Juego con la grava. Se pone lenta alguna vez. Here we go. Esta es la de Super Mario Bros. 3.0. Here we go. Este Brav background lo habían reciclado. Reciclado por el anterior. Y se escucha el Atlético de Diego Super Mario Bros. Y ahora está. El entorno de volcán. Por fin. Hay un problema. De este. Un problema de esta lava. Que al piso se pone verde. Here we go. Verde en Super Mario Bros. y New. Super Mario Bros. y New. El Super Mario World y Super Mario Bros. 3. Es morada. No soy yo. Soy yo o es que se está bromeando. Hace ya. Here we go. Aquí no aparecen meteoritos. Here we go. Que mal que no hay meteoritos. Miren al lado positivo. Positivo. Se agregaron el Charging Chug. Eso es lo que recomienda. Recomienda. Es que tenía algunos problemas. Más de... Más de... Más de... Activo el FPS. Ya está. Al lado positivo está el Charging Chug. Y por fin. Por fin. Es el problema. Con una idea extra. Que por allá aparece. Lo mismo. Ahora sí probemos. ¡Ceno! El Charging Chug está ahí. Bueno probemos un nivel. Pero espera. Por favor espérenme. Un segundo. Bueno tuve que cambiar la de esta montaña. Que me gusta. Y también la de la vida secreta de tus mascotas. En serio. Pero me gusta esa película. La de montaña. Vamos a ver. ¡Ceno! 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 ¡Suscríbete! 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 ahí está no encontré Llegué, por fin. Quiero llegar acá, ¿verdad? Digo, a la meta. Quiero ser millonario más que nunca. ¿O no? Y llegué. Espero que les haya gustado. Denme like, suscríbanse y activen la campana. El link lo pueden encontrar en la descripción. Chao.